El legado de los cristales ha formado nuestra historia por demasiado tiempo. Es interesante como la frase clave con la que se promociona la décima sexta parte de la legendaria franquicia sea un reto, una forma desafiante que tratará los icónicos elementos que la han caracterizado por tanto tiempo y que ya llevan mucho tiempo gobernándoles. Es hora de cambiar ese legado, de encontrar un nuevo elemento que conforme una nueva historia. Sí, suena demasiado literal para una frase que debería interpretarse metafóricamente, pero seamos honestos, la saga numerada Final Fantasy no es lo que era ya desde mucho tiempo atrás. No sé cuándo exactamente comenzó la decadencia. En mi opinión, desde la décima tercera parte que nunca llegó a calar con sus innumerables inconformidades. Con su décima cuarta parte que fue lanzada como un catástrofe desproporcional económicamente. Qué suerte que esto cambió en la actualidad. Y finalmente con una décima quinta parte con recepciones muy mixtas, pero donde tenemos que coincidir que la historia dejó mucho que desear. Y su salida era una estafa al darnos solo una fracción de lo que tenía que ser el juego originalmente. Final Fantasy XVI lleva sobre sus hombros un peso enorme. El de demostrar que todavía el nombre Final Fantasy puede significar el liderazgo de un género al cual representó como su líder en el pasado. Una meta que suena difícil, casi imposible. Pero es extraño que a diferencia de anuncios similares con sus partes anteriores, siento que la saga está en manos más que capaces que han demostrado pueden hacer milagros con su forma de sobrellevar los proyectos. Final Fantasy XVI está producido por Naoki Yoshida. Un hombre que infunde respeto en Square Enix por haber rescatado al MMO Online Final Fantasy XIV del abismo en el que nació y lo ha convertido actualmente en el juego en línea más jugado globalmente, superando en popularidad al imbatible hasta ahora World of Warcraft. Mientras que en el asiento de director estrenando el puesto tenemos a Hiroshi Takai, que si bien sabemos ha contribuido enormemente en el desarrollo de Final Fantasy XIV y en su historia. ¿Sabían también que dirigió The Last Remnant? Actualmente es considerado una obra de culto que incluía muchos elementos que no sé por qué no han sido rescatados en obras actuales aún. Estos dos señores, como cabecillas del proyecto, siento que tienen la suficiente capacidad para comprender los errores que se han cometido en el pasado y evitarlos para que Final Fantasy XVI se convierta en un referente del género. Lo suficiente de hablar de sus creadores, hablemos de su creación o al menos del corto trailer que nos han dejado hasta ahora. ¿Qué decir? Después de una larga espera, finalmente vuelvo a ver que la saga se digna a regresar a sus raíces, el ambiente medieval. Y no es que toda la onda futurística ya no me agrade, todo lo contrario, pero además de que el mercado de videojuegos está sobresaturado, tratando de dar su propia visión de lo que nos depara en los años perderos, siento que, al menos en la franquicia, nunca han llegado a aprovechar de forma tan adecuada lo que es vivir en un mundo tan tecnológicamente avanzado, ya que los personajes terminan adoptando el misticismo y las habilidades sobrenaturales como las que predominan y motivan las acciones de los personajes en la historia. Y siento que, olvidando el aspecto futurístico y regresando a mundos arcaicos, dejamos de distraernos en la imaginación de qué nos espera y nos adentramos en la fantasía de lo que fue el mundo cuando éste totalmente estaba gobernado por la magia. Así que, desde ahí, el juego me ha atrapado y me intriga cómo se le llevará a ese aspecto de la historia. De la cual, por cierto, no sabemos mucho, o mejor dicho, nada. Entendemos que hay un conflicto entre naciones, que los humanos tienen algún tipo de vínculo con los entes que podemos invocar, y de alguna forma todos estos diálogos que tiran sin contexto y los personajes que nos presentan diría yo que parece un episodio más de Games of Thrones. Después de todo, se nota que el mundo va a ser oscuro, bastante sucio, y supongo que la temática general va a ir por el mismo camino. Cuando Final Fantasy II se salió, muchos se alejaban de él porque el fuerte aspecto político que manejaba la historia no atraía tanto, pero actualmente las series como Games of Thrones o Vikings y similares han encantado en más a las audiencias, así que me parece que es un buen movimiento para llamar a las personas que disfrutan más este tipo de contenido. Aún así, esta carencia de colores en lo que nos han mostrado hace que el trailer se sienta visualmente aburrido. Digo, lo que más color trae a la mesa serán las vestimentas de Joshua y la aparición de Shiva, y después de eso nada más abunda las tonalidades color tierra. Igualmente el diseño de personajes parece querer abarcar más la realidad, ya que sus vestimentas y apariencias no tienen nada que destaque de personajes secundarios del mismo trailer. De nuevo, tal vez es un intento de dar un toque realista y necesitamos ver más sobre cómo se sobrellevaría este aspecto visual en la trama global. Por lo que agradezco es que hayan incluido secciones de gameplay que, bueno, si han jugado Dark Souls y Devil May Cry 5 puedo decir que se ve como una fusión de ambos. Tal vez que es hora de aceptar que Square Enix jamás va a volver a los RPGs por turnos en su franquicia numerada, y no sé si sea algo bueno o malo, pero lo que espero es que no sea un gameplay clonado y mejorado de algún beat'em up Dark Soulsado, sino que logre encontrar ser su propia cosa, ya que por mucho que quiera alejarse de sus orígenes, sigue siendo un Final Fantasy y por encima de todo un RPG, y esos elementos son infaltables en esta producción. El trailer la verdad nos dice mucho y al mismo tiempo nada. Nos cuenta en que ocurre un conflicto, pero no entendemos qué motiva a estos personajes a pelear. Nos muestra su estilo realista y crudo, pero los escenarios que vemos son asentamientos simples, y no digo que nos falte ver el aspecto fantástico y las majestuosas ciudades que vamos a estar obligados a apreciar por horas, gracias al nivel de imaginación arquitectónico que siempre viene incluido en estos títulos. Y por último nos dan un guiño fugaz de qué es lo que vamos a estar jugando, pero lo que vimos digamos que no destaca por encima a lo que otras producciones ya ofrecen y mejoran. Por ende creo que estamos bien encaminados, pero con muchas dudas que esperamos Square Enix logre resolvernos en las siguientes fechas. Y ya sé, la saga se caracteriza por vivir retrasándose indefinidamente, dejándonos en incertidumbre si lo llegaremos a ver al final a ese producto, pero siento que las personas a cargo están más que capacitadas para cumplir con las expectativas y darle a los fans un buen juego en un tiempo aceptable. En mi opinión este vistazo que los han dejado me ha gustado, y estoy esperando muy buenas cosas a futuro de esta parte. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Están interesados en darle una oportunidad al Final Fantasy XVI estilo medieval?